Este mensaje, La caída del mundo en pedazos, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 16 de diciembre de 1962 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Muchísimas gracias, hermano Neville. Buenos días, amigos. Solo alcancé a acostarme en la cama a tiempo esta mañana como para volver a levantarme. Así que estaba un poco cansado. No vine, parece que vine inesperadamente. El hermano Chakerian, de los hombres cristianos de negocios, el presidente de este movimiento, estuvo, su esposa se enfermó y así que, y ella fue llevada al hospital. Y para reemplazar a un hombre como ese, es una gran responsabilidad. Y a llevar a cabo una convención ayer. Y el hermano Argan Bright vino y nosotros fuimos allá. Y bueno, yo me levanté a las 4 ayer en la mañana y nos dirigimos a Cincinnati y estuvimos ocupados todo el día. Y acabo de llegar. Llegamos cerca del amanecer esta mañana y así que tuve que levantarme y ronco, pero estamos aquí por la gracia de Dios. Me pregunto si el hermano Argan Bright logró llegar. ¿Está usted aquí, hermano Argan Bright? Él debe estar todavía seguro en los brazos de Morfeo. Si ustedes no saben quién fue Morfeo, fue un Dios pagano romano, el Dios del sueño. Así que todos ustedes, ténganme paciencia un poquito con mi garganta ronca esta mañana y trataré de no retenernos mucho tiempo. Mi propósito por tener el servicio esta mañana fue debido a, no la gente. El próximo domingo yo iba a dar mi mensaje de Navidad, pero si yo lo hiciera, entonces eso traería a la gente que viene de fuera de la ciudad, tal vez como que perturbaría su Navidad. Ustedes saben, al tener que regresar, y así que yo pensé que quizás sería mejor si nos reuniéramos y adoráramos al Señor esta mañana, de esta manera, para mi parte en él, el servicio de Navidad. Y luego, el próximo domingo, ustedes pudieran estar en su... Si ustedes viven muy lejos, ustedes pudieran estar en su propia iglesia, de donde quiera que ustedes vengan, o lo que sea que desearan hacer. Y yo quiero darle las gracias al hermano por ese canto maravilloso. Acababa de entrar mientras estaba siendo cantado. Eso está muy bien. Y siempre yo había oído a mi esposa y a todos ellos alardear del cantar del hermano, y tuve mi primera oportunidad de escucharlo cantar, yo mismo estando ausente del tabernáculo. Miren, ¿no es eso algo tremendo? Nuestro hermano está aquí en el tabernáculo, y yo tuve que ir hasta allá, a Shreveport, Louisiana, para oírlo a él cantar su primer canto. Qué raras son las cosas. ¿No lo son? Y luego, pensamos que quizás al hacer esto, nos daría un tiempo en nuestro... de reunirnos. Y luego, las carreteras estaban tan mal. Le pregunto si el hermano y la hermana Dausch, provenientes de Ohio, lograron llegar. ¿Llegaron? ¿En dónde está, hermano Dausch? Sí, sí. Solo estaba preguntándome, ¿les cayó mucha nieve allá? Mucha nieve. Así que bueno, no les cayó nada en Cincinnati. No hay tanta allá como hay aquí. No hay nada de nieve en absoluto. Y la primera vez que prediqué en Cincinnati fue ayer, y así que disfrutamos de un gran día, una nueva sucursal que ni siquiera tiene el año, y es una sucursal muy fina. Algunas personas finas. Disfrutamos el compañerismo. Luego me llamaron ahora para que yo esté en Columbus mañana, para la dedicación de otra sucursal, y a un servicio del cual el hermano Shakarian se debería haber hecho cargo, pero, y primero tengo que orar por eso, es una... Yo tengo que ir a Phoenix inmediatamente después de esto, ustedes saben, y tenemos, comenzamos en Phoenix el 12. Será el desayuno de los hombres de negocios. Y simplemente no sé en dónde se llevará a cabo, creo que en el ramada, que se llevará a cabo en el ramada, la sucursal de los hombres de negocios, tienen su desayuno regular allí. Y luego el domingo, yo comienzo, y el domingo, por casi 12 días, por todo el valle de Maricopa, Phoenix, Tucson. Y tengo un banquete el lunes en la noche, el próximo lunes en la noche, en Tucson, un banquete con los ministros y los hombres de negocios del evangelio completo en Tucson. Y así, luego regresar a Phoenix, y creo que a Glendale, y diferentes lugares, y luego la convención comienza el 20... ¿Cuál es, hermano Fred? Recuerdan solo el 24, del 24 al 28 o al 29, más o menos en ese tiempo, y luego, Dios mediante, regresaremos a casa, veremos cuánto hemos progresado aquí, veremos sobre los siete sellos, o los... desde ese tiempo en adelante, y veremos a dónde iremos de allí. Miren, creo que alguien me dijo que teníamos a algunos pequeños bebés aquí esta mañana para ser dedicados. ¿Es correcto eso? ¿Tiene alguna madre un bebé para ser dedicado? Algo que Doc me dijo, bueno, quizá yo estaba equivocado. Oh, sí, 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 señor, estos... Muy bien, ¿trairé ustedes, hermanos o hermanos, a sus pequeñitos aquí? Gracias, hermana. Creo que este es un tiempo muy apropiado para traer a los niños. Es Navidad. Hermano Neville, ¿vendría? Miren, mientras que estos amados traen a sus pequeñitos esta mañana, solo es... Miren, mucha gente en muchas iglesias, y si algunos de ustedes estuvieron en la convención de ayer, como el hermano Brown, un episcopal lleno con el Espíritu Santo, le pidió disculpas a los creyentes pentecostales por bautizar a bebés. Así que dijo que es lo que él tenía que hacer. Así que los episcopales sí bautizan rociando a lo que ellos llaman bautizar. Bautizar para mí significa inmersión, ser sumergido, un entierro. Y, pero muchos de ellos hacen eso. Ese es un antiguo, esa es una forma que realmente vino de la iglesia católica y fue sacada por los metodistas y los episcopales, los luteranos, y muchos de ellos hacen eso. Los metodistas lo hacen. Esa fue una separación entre la Nazarena y la iglesia metodista fue el bautismo de infantes. La Nazarena es metodista en todo aspecto, excepto en el bautismo de infantes. Y así que entonces salieron de allí por ese propósito. La iglesia de Cristo es una iglesia cristiana en todo, excepto en la música y en la iglesia. Y así que, oh, esos pequeños desacuerdos por los que se separan y rompen la hermandad y demás. Todos somos uno en Cristo Jesús. Por ustedes no pueden unirse a una iglesia. Ustedes se unen a una logia, pero ustedes no pueden unirse a una iglesia, ¿ven? Porque ustedes tienen que nacer en la iglesia, es un nacimiento espiritual. Y así que personas diferentes tienen sus ideas y nosotros solo seguimos adelante con ellos. Eso está bien. Pero para nosotros aquí en el tabernáculo queremos quedarnos exactamente de la manera que la Biblia dice que se haga. Solo lo que. Y no hay escritura en la Biblia para bautizar a un infante. No hay escritura en la Biblia para rociar. Y así que la única escritura que hay en la Biblia que Jesús haya dicho que Él fue nuestro ejemplo. Y cuando ellos le trajeron niños, Él puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Y dijo, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Miren, de esa manera tratamos de continuar. Miren, sabemos, mientras que el pastor y yo ponemos manos sobre estos bebés, nuestras manos son pobres sustitutos de nuestro Señor, porque las de Él eran santas. Pero si Él tuviera que buscar en la tierra esta mañana para hallar una mano santa, ¿en dónde la encontrarían? No hay tal cosa. Ven, en la tierra. Pero por su gracia nosotros lo representamos a Él. Y los niños aquí que estaremos dedicando, pondremos nuestras manos sobre ellos y ofreceremos oración y daremos gracias porque Él se los dio a estas personas. Y para que sean pequeños capullos en su hogar, para ayudar a alumbrar el sendero, mientras ustedes siguen adelante. Que ellos sean criados en la amonestación de Dios. Y que estos niños ahora lleguen a ser grandes obreros. Si hay un mañana en el reino de Dios, es nuestra sincera oración. Muy bien. Que el Señor los bendiga. Veamos, creo que empezaremos aquí con este pequeñito de cabello negro mirándome tanto. Solo un poco. Oh, qué cosa. Mi esposa debería estar aquí para cargar a este pequeñito. Siempre temo que los vaya a quebrar. ¿Ven ustedes? Qué cosa. Qué lindo pequeñito. ¿Cómo estás? Qué tiempo tan apropiado cuando en el pesebre se hallaba un bebé. En un tiempo de Navidad para la dedicación de bebés, regresándolos a Dios. ¿Cómo se llama? Samuel Tomás. Miren, ese es un muy buen nombre. Inclinémonos los rostros. Nuestro Padre Celestial, mientras que esta parejita feliz viene esta mañana con esta lucecita de gozo que tú les has añadido a su unión. El pequeño Samuel Tomás. Padre Dios, te pedimos que bendigas a este niño. Y mientras que lo elevamos a tu presencia esta mañana, Señor, para que tus santas manos invisibles bendigan a este niño. Que así sea, Señor, que el niño viva. Y si hay un mañana, que sea un gran obrero para el reino de Dios. Bendice a sus padres. Y ahora, Padre, te entregamos al pequeño Samuel Tomás en el nombre de Jesucristo para una vida dedicada al reino de Dios. Amén. Dios la bendiga a usted y a su esposo. Y que ustedes tengan felicidad. Y que haya una lucecita brillante en su vida por toda su jornada. Dios los bendiga. Miren, ¿es esta la pequeñita? Mire, yo no puedo entender ese lenguaje. Y yo sé que, yo sé que, que están haciendo, pero no lo entiendo. Cuando estuve en Alemania, no hace mucho, yo no podía hablar ni una palabra. Yo dije, pero la cosa de ustedes, gente alemana aquí, yo dije, yo no entiendo. Yo dije, todo. Yo iba caminando por la calle y una madre estaba cargando a un bebé y estaba llorando en inglés. Bueno, yo creo que ella tiene que hacer algo. Te voy a enredar toda cuando se la agradecemos a Meda. Ellos solo se enredan en esta cosa. Ustedes saben, los sujeta. Alicia K. Carly Lee. Alicia K. Carly Lee. Ese es un hermoso nombre. A mí me gusta ese. ¿Traerá a la hermanita aquí? Ja. Oh. Tengo agarrada allí, dentro, tu mano también, hermana. Bueno, ustedes saben, cuando Israel trajo su sacrificio sobre lo que prediqué ayer al altar, ven, ellos ponían su mano sobre él porque ellos se identificaban con su sacrificio. Sus manos sobre su bebé, la identifica usted con la bebé, entonces, ¿está bien eso? Y nosotros ponemos nuestras manos sobre ella, identificándonos con la oración a Dios para esta pequeña Alicia K. ¿Es correcto eso? Carly Lee. Nuestro Padre Celestial, elevamos a ti esta damita, Dios, esta lucecita de gozo que se le ha dado a esta familia. Bendice a esta niñita, Señor, esta cosita linda que sostengo en mis brazos esta mañana al traer la madre a esta bebé. Tú se la diste y ahora ella te la entrega a ti. Muestra su fe y deseo, Señor, que su niña será criada en la amonestación de Dios. Bendícela, Señor, y que ella viva una larga vida feliz y sea una gran sierva para ti en el mañana. Si hay un mañana, bendice al hogar de donde provino. Con cédelo, Señor, ahora te damos a esta muchachita encantadora en dedicación en el nombre de Jesucristo. Amén. Miren, ¿no es esa una cosita linda? Ustedes saben, el bebé de cada madre es el más lindo de la tierra. Eso es correcto, ¿no es así? Dios la bendiga. Una cosita muy dulce. Observándome de lado a lado así. Ahora tengo mi mano torcida. Miren, ¿cómo están? Bueno, qué linda niñita es esta también. ¿Cómo se llama? Lita a Lita N. Lita N. Farmer. Qué cosa, qué linda niñita. ¿Vendrías aquí para estar conmigo? ¿Ven? Eso está bien. Bueno, esa es una linda niñita también. Ella se mira bien también. ¿Te gusta ir a la iglesia, Lita? Miren, yo me imagino que pequeñitas como estas, nuestro Señor cogió en sus manos. ¿Son hermanas? Ustedes saben, yo estoy parado aquí ahora. ¿Cómo siento eso? ¿Ven lo que quiero decir? ¿Qué es un matrimonio o qué es una dedicación? Ustedes están en el sendero de Dios. Oh, hermanos, me hace temblar. Señor, inclinemos nuestros rostros. Oh, Dios, venimos esta mañana con esta pequeña Lita. Y pedimos, Padre Celestial, que tú bendigas a Lita y todo lo que ella haga en la vida. Que ella viva una larga vida feliz. Bendice a sus padres. Que ella sea criada en un hogar, Señor, para admirar y adorar a Dios. Y yo pido que si hay un mañana, que allí ella sea, sea una obrera en el reino de Dios. Mantén lejos de ella a la enfermedad y cosas mientras que ella peregrina. Y hazla una gran bendición en tu reino. Y te damos a esta niñita en la dedicación en el nombre de Jesucristo. Amén. Una bebé muy dulce. Oh, a mí me encantan los pequeñitos. Pero yo solo estoy, yo siempre temo que se vayan a quebrar. Ustedes saben. Simplemente son tan pequeñitos. Y aún mi esposa me dijo, Dijo, pues, ellos serían más difíciles de quebrar que, que, que lo que yo sería. Así que, sí, eso es correcto. Son tan ágiles. Ustedes saben. Y ahora, hay alguien enfermo que quisiera que se orara por él. Solo un caso especial de oración o algo. Y que nosotros pudiéramos ofrecer por ustedes. Muy bien, hermana. Si usted viniera y se parara aquí. Muy bien. Ajá. Esa es una. Queremos entender estas cosas en caso que nos entretengamos un poco en nuestro mensaje de Navidad. Eso estaría bien. Muy bien, Señor. Miren. Inclinémonos los rostros ahora. Hermano Neville, quisiera venir aquí al frente conmigo. Nuestro Padre Celestial, en esta víspera de Navidad, donde la gran remisión de nuestro pecado y enfermedad nació en el mundo para hacer un sacrificio para nosotros. Nosotros traemos a nuestra hermana, en el nombre de Jesucristo, que por imponer nuestras manos sobre ella, hacemos exactamente lo que tú dijiste que se hiciera. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Esto hacemos en el nombre de Jesucristo para su sanidad. Amén. Llame al hermano Calvo. Oh, ¿es correcto eso, como esta hermana? Ahora, ahora inclinémonos los rostros otra vez. Nuestro Padre Celestial, mientras estamos aquí, en la presencia del Todopoderoso, pidiendo por nuestra hermana, que ha tenido una desgracia y hubo algo que se hizo que simplemente le ha cegado su ojo. Pero tú, Señor, como le dijiste a Moisés, ¿quién hace el ojo del hombre? Y solo hay uno que puede ayudar, y ese es el gran Jehová, el Creador. Así que pedimos, Padre Celestial, mientras creemos esto en nuestros corazones, y te la traemos a ti, y nuestra fe, venimos, venimos por fe, al gran altar de oro de Dios, donde el sacrificio sangriento Cristo yace en el altar. Y en el libro de Isaías, el capítulo 53, y el versículo 5 dice, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, fuimos nosotros curados. Ahora colocamos nuestra fe con la de ella, sobre tu altar, y pedimos en el nombre de Jesús, que esta ceguera deje a nuestra hermana, y que ella pueda ver, para la honra y la gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios la bendiga, hermana. Hermano Cowboy, Oh, sí. Paris Rithead. Sí. Sí, señor. Bueno. Ahora estamos orando, para la unción sobre el ministerio, de nuestro hermano Cowboy, para que vaya y visite a un amigo mío. Yo trabajé con él en Nueva York, Paris Rithead, el que vino a mi casa para recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué no tuvo algo que ver con la misión de Sudán? El hermano Cowboy dice, sí, él es el director de África, vive en Nueva York, un hogar de Nueva York allí, trabajando en esta gran iglesia allí, para ayudar. Maravilloso. Entonces usted se va a ir de Louisville. Oh, qué cosa. Nos desagrada perder al hermano Cowboy de Louisville. Dios bendiga su corazón, hermano. Qué cosa. Yo siempre recordaré al hermano Cowboy. Este hermano precioso, santo de Dios, recuerdo mi primer encuentro con él. Él se estaba muriendo, perdiendo mucha sangre. Yo, yo sabía de su gran nombre. Entre los hermanos, yo fui allá. Había hermanos parados en el hospital. Yo, un hombrecito como yo, tenía vergüenza de entrar. Así que me arrodillé detrás de esa máquina de Coca-Cola, en el pasillo del hospital. Lloré por él y me regresé. El teléfono volvió a timbrar. Dijo, usted no ha ido a ver al hermano Cowboy. Yo fui allá. Ellos le habían operado algo en su nariz y le habían cortado, rebanado algo y se estaba muriendo, perdiendo mucha sangre. Me arrodillé allí e hice una oración. Se detuvo inmediatamente. Nuestro Padre Celestial, Él es tu siervo y Él ahora se está mudando de aquí, de entre nosotros, pero todavía estaremos unidos, Señor. Pido que nuestros corazones siempre latan como lo están ahora, uno tras otro. Te ruego, te ruego, Padre, que bendigas a este, mi hermano, mientras que Él vaya para ayudar a tu gran siervo, el hermano Paris Rithead. tan interesado en el bautismo del Espíritu Santo, sin importar que digan todos los fundamentalistas, Él todavía quiere a Dios de todos modos. Bendice al hermano Cowboy y bendícelos a todos en su obra para ti, Señor. Sus esfuerzos que formen un grupo como Pablo y Silas, concédelo, Señor. dale la unción del Espíritu Santo. Él ha anhelado y tratado y se ha esforzado y presionado para hallar ese lugar en donde tú realmente puedas llenarlo, Señor, y abrirle grandes cosas. y que este sea el tiempo, Señor, para el cual tú lo has entrenado y ha orado para esta hora, Señor, porque estamos en el tiempo del atardecer. Fortalece su cuerpo, Señor. Él necesita fuerza. Que el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos traiga sanidad a su cuerpo. El poder transformador. Que Él vaya en el poder de la resurrección de Jesucristo. Lo bendecimos. El Señor lo bendiga, hermano Caubo. Salude al hermano Parrish de mi parte y espero verlos a todos ustedes después. Voy a ir a ultramar a la India. Dios lo bendiga. ¿Cómo está usted, hermana? Gracias, hermano. Señor Jesús, mientras traemos a esta damita con nuestras manos puestas sobre ella, uniéndonos junto con ella, así como para el sacrificio, sabiendo que Tú lo prometiste, yo ruego por su sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Por esta madrecita parada aquí, encorvada y con cabello canoso y envejecida para el mundo venidero, Dios, que el poder que resucitó a nuestro Señor Jesús del sepulcro, mientras que ponemos nuestras manos sobre ella, uniéndonos junto con ella y Cristo, que el poder que lo resucitó a Él del sepulcro, sane su cuerpo en el nombre de Jesús. Dios la bendiga, mi hermana. Padre celestial, mientras que ponemos manos sobre nuestra hermana, de igual manera, en el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada para la gloria de Dios. Amén. bondadoso Padre, en el nombre de Jesucristo, ponemos manos sobre nuestra hermana, en el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada para la gloria de Dios. Amén. Dios la bendiga, hermana. Padre celestial, ponemos nuestras manos sobre nuestro hermano aquí, en el nombre del Señor Jesucristo para su sanidad, que Él sea sanado en el nombre de Jesús. Nuestro Padre celestial, mientras que una de nuestras hermanas viaja de lejos para estar en la reunión, pero ella está parada aquí esta mañana y nos unimos, Señor, en el Evangelio, mientras que nuestras manos están una sobre la otra y sobre ella, que el Dios del cielo vea esto, donde dice, si hay dos o tres que se pusieran de acuerdo en la tierra, aquí estamos, tres en un acuerdo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Sánalas, Señor, en el nombre de Jesús. De la misma manera, Señor, ponemos nuestras manos sobre nuestra hermana aquí, y mientras estamos de acuerdo en el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada. Padre celestial, dijo que su maravillosa vida cristiana, su esposa, tiene un cáncer. oh Dios, Él se para por ella, Cristo se para por ella, ahora, diablo, déjala en el nombre de Jesucristo. Créalo, hermano, esta es una estaca que ha sido clavada aquí mismo, recuerde este día. Nuestro Padre celestial, esta es nuestra hermana que viene a nosotros, Señor, y como una vida ejemplar, ella vive y viene por su sanidad, y nosotros unidos a ti con nuestros corazones y nuestras manos unidos contigo, Señor, pedimos esta bendición en el nombre de Jesucristo. Nuestra hermana, Reiser, Señor, quien es tu sierva, ella vino en este tiempo de Navidad, en el nombre de Jesús, permite que ella sea sana. Amén. Padre celestial, traemos a esta encantadora mujercita esta mañana en el nombre del Señor Jesús, ponemos nuestras manos sobre ella y pedimos por su sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Padre celestial, venimos y ponemos manos sobre nuestra hermana en el nombre ese santísimo nombre Jesucristo, que ella sea sanada para la gloria de Dios. Nuestro Padre celestial, mientras te traemos hoy a nuestra hermana un trofeo de tu gracia, como has estado tú con esta mujer hace años y años con sólo unas cuantas horas para vivir carcomida por un cáncer y ella ha vivido para el reino de Dios. Sánala hoy, Señor, de cualquier cosa que esté mal en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios la bendiga. Amén. Nuestro Padre celestial, mientras nuestra hermana también un trofeo de la gracia de Dios también, una drogadicta desventurada y miserable, borracha y ahora se para aquí como una encantadora mujer completamente sana. Qué caso de sanidad, Señor. y luego su corazón arde por otros que están afligidos porque ella sabe que existe un gran sanador. Ella mencionó tres nombres diferentes ahora, Padre, y yo pido y uniéndome con mi hermano aquí, nuestro pastor y ella y el Señor Jesucristo y que en su nombre glorioso estas tres personas sean liberadas para el reino de Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano. Glorioso Padre, estamos ahora poniendo manos sobre nuestro hermano Wayne. Él está pidiendo tres cosas. Tú las conoces, Señor, y creemos que está escrito y sabemos que la Escritura dice todas las cosas. Y así que pedimos, Padre Celestial, que esto por lo que Él ha pedido les sea manifestado a Él en el nombre de Jesucristo. Amén. Glorioso Padre, ponemos manos sobre nuestro hermano en el nombre del Señor Jesús y pedimos por su sanidad para la gloria de Dios. Concédele, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Padre Celestial, sobre nuestra hermana, ponemos nuestras manos por causa del reino de Dios en el nombre de Jesucristo para obedecer lo que Él dijo que se hiciera, que ella sea sanada en el nombre de Jesús. Amén. Dios la bendiga, hermana. Padre Dios, de igual manera, sobre nuestro hermano ponemos nuestras manos en el nombre de Jesucristo que Tú lo sanes para la causa del reino de Dios. Amén. Dios lo bendiga, mi hermano. Hermana Arganbride, Padre Celestial, pedimos por la hermana Arganbride que Tú la sanes concedelo, Señor, que su petición le sea concedida nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Señor Jesús, poniendo manos sobre nuestro hermano en el nombre de Jesucristo y que su petición le sea concedida. Amén. Créalo, mi hermano. Padre Celestial, ponemos manos sobre el muchachito en el nombre de Jesucristo y que mientras nos paramos juntos esta mañana por fe le traemos a este niño a Ti y que la bendición de Dios del poder sanador de Cristo sea manifestado en su cuerpecito en el nombre de Jesús. Amén. Padre Dios, sobre este amoroso Papá que lo trae, también pedimos que Tú manifiestes tu poder de sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Dios lo bendiga, mi hermano. Padre Celestial, mientras la hermana Peckin Paul, nuestra noble hermana en necesidad y cuán bondadoso has sido Tú con ella, Señor. Yo pido que la continuación de Tus bendiciones fluyan en su corazón y todas las enfermedades y tristezas por las que ella ha pasado que el poder de Cristo la restaure, Señor, en un 100% y la haga completamente sana y a sus amados en el nombre de Jesús. Amén. Dios la bendiga. Padre Celestial, ponemos manos sobre nuestro hermano y pedimos que el poder de Jesucristo lo haga sano por medio del nombre de este niño Cristo del que estamos celebrando en este tiempo. Amén. Bondadoso Dios, mientras ponemos nuestras manos sobre nuestra hermana, Tu sierva, en el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada para Tu gloria. Amén. Señor, ponemos manos sobre nuestra hermana, en el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada. Amén. Padre Celestial, ponemos manos sobre nuestra hermana aquí, en el nombre de Jesucristo, que el poder de Dios la haga sana. Amén. Señor Jesús, concédele a nuestra hermana su petición mientras lo pedimos para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro Padre Celestial, vemos que nuestra hermanita todavía está con nosotros todos estos años. Te agradecemos por ello, Señor. Oramos que Tú le concedas su petición en el nombre de Jesús. Señor Dios, ¿qué? Y Dios es omnipresente al otro lado de los mares aquí en todas partes y cree usted y que Dios esta mañana en Noruega lo sanará que su hija y su papá y usted quiere que se ore por ellos salvación. Señor, Tú ves a la damita y sabemos que Tú conoces sus peticiones. Tú oíste su voz. ¿Cómo sabes Tú por lo que ella está parada aquí cuando ni siquiera un pajarillo puede caer muerto en la calle sin que Tú lo sepas? Y luego yo sé que Tú conoces su petición. Así que sólo repetimos estas cosas en el nombre de Jesucristo que le sean concedidas mediante el nombre de Jesucristo. Amén. Padre Celestial pedimos que por su madre que es una anciana y va a ser operada. Dios ayúdala y si hay algo más que podamos hacer Señor sólo dímelo a mí o a alguien más antes de este día para consolar a nuestro hermano concédelo Padre. Yo lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Señor ponemos manos sobre nuestra hermana en el nombre de Jesucristo que Tú la sanes y la haga saludable. Amén. Una hermana dice hermano Brana yo quiero pararme yo quiero que usted venga que el Dios del cielo le conceda su petición en el nombre de Jesús lo pido. Dios la bendiga hermana usted la hermana Margaret sí muy bien Señor Jesús yo pido por nuestra nuestra hermana su esposo está parándose por ella cuánto han luchado y cuánto Tú te has manifestado a ellos y te has mostrado a ellos Dios estoy tan agradecido con sede Señor que su esposa sea sanada nuestra preciosa hermana en el nombre de Jesús Padre celestial esta petición que este hermano está pidiendo Tú sabes todo lo concerniente a estas condiciones Señor yo pido por tu siervo Dios concede y por la sanidad de los cuerpos de los cuales Él está hablando ahora Tú has oído estas peticiones mejor que yo así que yo sólo pido con mi corazón abierto sobre tu altar y coloco mi oración con la de mi hermano aquí en el nombre de Jesucristo que sean contestadas Amén Padre celestial ponemos manos sobre nuestra hermana por su petición que le sea concedida en el nombre de Jesucristo Amén Dios la bendiga hermana Señor ponemos manos sobre nuestra hermana por su petición en el nombre de Jesucristo que le sea concedida Padre Dios sobre nuestro hermano aquí su petición que le sea dada a Él Señor Él ha tratado de servirte todos estos años a través de la dificultad Él sigue sosteniéndose Dios que Él se agarre del cuerno del altar esta mañana clavando la estaca aquí en el lado esta es la hora cuando llega concédelo y que esta petición le sea concedida por su esposa y nieto en el nombre de Jesús Dios lo bendiga hermano Brewster créalo nuestro Padre celestial esta madrecita que está parada aquí esta mañana la cual ha sido como una madre para muchos ahora ella está orando por sus amados Señor ella ha pedido eso y nosotros estamos todos nos podemos unir poniendo nuestra mano sobre ella como una unidad que queremos esto y con nuestros corazones ante tu altar pedimos por esta petición que ella pide para que sea concedida en el nombre de Jesús Amén Dios tú conoces las personas por las cuales él se está parando todas las que están en su corazón ahora y nos hemos parado con el Señor en el nombre de Jesucristo que su petición le sea concedida Amén oh Dios nosotros conocemos a la hermana Hattie le pedimos Dios mientras ponemos nuestras manos sobre ella concede que el Espíritu Santo esté con ella y se vuelva a revelar a su corazón recordamos a sus preciosos muchachos a ambos recuerdo estar sentado allí en ese cuarto aquel día en una casita humilde tú dijiste dile que pida lo que ella quiera luego solo di la palabra ella pidió Dios yo sé que tú cuidas de estas personas así que te pido mientras yo pongo manos sobre ella en el nombre de Jesucristo que su petición sea concedida Señor Dios mientras ponemos manos sobre nuestra hermanita manejando por estas carreteras resbaladizas y cosas para tratar de llegar aquí tú sabes todo al respecto pido por ella Señor mientras yo pongo mis manos sobre ella en el nombre de Jesucristo que ella reciba lo que ella pidió Amén Nuestro Padre nuestro Padre mientras que este precioso hermano como él en un tiempo estuvo determinado Señor los cigarrillos y cosas lo tenían atado él conseguía una entrevista y esperaba y esperaba y tú no nos decías nada él conseguía otra tú esperabas y esperabas y tú no nos decías nada y finalmente una mañana sentado allí allí vino entonces todo se acabó te damos gracias Señor tú eres verdadero tus palabras nunca fallan y él dijo los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas ahora él viene con tres peticiones esta mañana Señor y nosotros tres estamos aquí parados con una promesa de un un oficio trino hecha por un solo Dios en el nombre de ese único Dios viviente y verdadero Jesucristo que su petición le sea concedida amén Dios lo bendiga hermano Señor oh que cosa Señor tú oyes esas peticiones tú sabes cómo contestarla Señor así que nosotros solo ponemos manos sobre nuestra hermana Baker en el nombre de Jesucristo ofrecemos nuestra petición junto con la de ella para la sanidad amén Dios la bendiga mi hermana Padre Celestial mientras pongo manos sobre este fino hermano pareciera ser hoy como el cuadro ideal de alguien saludable pero algunas veces eso es engañoso así que yo pido que tú concedas su petición lo que sea que esté en su corazón dale lo que él pidió en el nombre de Jesús amén Padre Celestial ponemos manos sobre nuestra hermana y pedimos que en el nombre del Señor Jesús que tú le des a ella su petición para tu gloria amén Señor Jesús ponemos manos sobre nuestro hermano y pedimos por su petición simplemente damos esto a conocer Señor mientras ponemos manos sobre él nos unimos y en esta unidad pedimos en el nombre de Jesús amén Dios lo bendiga mi hermano Padre Dios con nuestra hermana también hicimos de igual manera en el nombre de Jesucristo que ella obtenga su petición Dios la bendiga mi hermana Dios mientras nuestro precioso hermano pudiera haberse matado el otro día pero tú no estabas listo para él así que yo te pido Dios que tú le concedas su petición en el nombre de Jesucristo amén usted sabe cómo creer eso nuestro Padre celestial mientras nuestra hermanita nerviosa viene aquí al frente sabiendo señor que muchas han sido sus aflicciones pero tú has prometido que muchas son las aflicciones del justo pero Dios lo librará de todas ellas ella necesita mucho esta liberación señor ponemos manos sobre ella y condenamos este mal señor sobre tu altar de oro que el poder de Dios fluya por ella y la haga saludable amén muy bien todos ustedes van a quedarse estaban sentados allá atrás todo este tiempo si no los vi o ustedes están por acá con razón este es un nombre es llamado le llaman minor nombre parecido a la palabra en inglés minor que significa menor ese es un nombre pero esta es una ocasión que alguien menor es alguien mayor el hermano minor dice que diga que diga cualquier cosa lo que usted quiera el hermano minor es uno de los hombres cristianos de negocios del evangelio completo uno de los que ayudó a fundar este gran movimiento por el que estamos tratando de trabajar juntos para hacer que todos los hombres reconozcan sin importar su afiliación y denominación que todos nosotros somos hermanos en Cristo él dijo una cosita el otro día él escribió a un senador o a alguien allá fue absolutamente sublime y yo dije yo quiero que usted lo escriba quiero que venga a la iglesia y mencione esto dijo yo ya lo mencioné así que nosotros lo tenemos aquí en la cinta yo quiero que saquen eso de la cinta ustedes hermanos hermanos Jim yo sé que usted me está escuchando allí en el cuarto yo quiero eso esa fue realmente una verdadera obra de diplomacia incluida en eso bien muy bien dígan lo que usted quiere hermano gran bright espacio en blanco en la cinta amén 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 que verdad amén que verdad la paz viene y va y simplemente se desmanecen pero el gozo permanece bueno es un es un un mal día allá afuera buen día aquí adentro y ustedes saben me encontré con un hombre o un hombre que me dijo que se encontró con un hombre recientemente y él dijo que él se estaba quejando o dijo este es un día horrible él dijo que estaba lloviendo y se seguía quejando él dijo este es un día maravilloso y el hombre dijo bueno como es que usted le llama a este un día maravilloso él dijo déjeme decirle el doctor me dijo hace un año que yo solo tenía una semana para vivir dijo cada día bueno es un día maravilloso sí así que eso es correcto es es un día maravilloso así que todos nosotros estamos lo que es como dijo el hermano todos fuimos sentenciados a muerte eso es correcto para morir e ir al tormento pero ahora este es un día maravilloso estamos vivos en Cristo y ya no podemos morir todo ha terminado ven ustedes realmente estamos en Cristo ahora permitamos mire en el tabernáculo hermano Oregon Brad usualmente solo tomo mi tiempo así que si le da hambre a usted cerca de la cena usted puede escabullirse me sentí tan cansado esta mañana que simplemente tuve que decir algo para mantenerme un poquito estimulado hasta que yo pueda que el Espíritu del Señor venga sobre mí así que inclinemos nuestros rostros ahora lloremos antes de leer la palabra cuántas peticiones hay por otras cosas que ustedes tienen por las que quizás no se lloró por ustedes solo denlas a conocer mientras levantan sus manos ahora pongámonos pongámonos de pie esta mañana mientras oramos eso les permitirá cambiar de posición y quizás les ayude un poco y luego después de la oración yo quiero que permanezcan de pie solo unos cuantos momentos hasta que lea la palabra creo que es adecuado estar de pie con reverencia mientras leemos la palabra de Dios nuestro Padre celestial venimos tan humildemente como sabemos venir con corazones despojados de todos los deseos del mundo o de sus placeres y como nuestro hermano ha citado o nos ha declarado el gozo el gozo del Señor es nuestra fortaleza y venimos con corazones gozosos por tener este privilegio de entrar en tu presencia para pedir cualquier petición que deseáramos y el gozo viene cuando miramos en la palabra y se nos promete si lo creyéramos nos sería dado ¿qué pudiera emocionar a un corazón humano que lata más que el saber que el Dios eterno e inmortal dio tal promesa? ahora perdónanos Señor y si hemos pecado o hecho alguna cosa que era desagradable a ti que antes que pidiéramos estas cosas porque sabemos que está escrito si nuestros corazones no nos reprenden tenemos nuestra petición pero ahora perdónanos de todo lo que hemos hecho mira sobre nosotros Señor con misericordia y con compasión mira que grupo tan digno de compasión somos Señor pequeños mortales deslizándonos aquí en la tierra y solo arrastrándonos por este lugar pecaminoso pero muy profundo en nuestro corazón sabemos que hay alguien que ha de venir algún día que nos levantará de este lugar a un mejor lugar y nos regocijamos en esto y yo te pido Dios por toda petición tú sabes lo que estaba detrás de esas manos que fueron levantadas concédeselo a ellos Señor yo pido por mí mismo por fuerza esta mañana por la voz para ayudar y para predicar el evangelio y pedimos que tú nos bendigas a todos juntos en esto que estamos celebrando la temporada navideña Señor que hallemos el verdadero espíritu navideño y que permanezca con nosotros para siempre porque pedimos esto en el nombre de Jesús y para su causa amén miren si permanecen de pie solo por un momento yo quiero leer de un lugar esta mañana del libro de Miqueas y en otro de Hebreos el capítulo 12 de Hebreos para la para reunir un pequeño contexto para lo que yo quisiera hablar en esta mañana para nuestro mensaje de Navidad es Hebreos 12 25 yo más o menos tuve que darme prisa esta mañana cuando me levanté y no tenía todo precisamente en el lugar en donde yo quería tenerlo quería tenerlo mejor dicho empezaré con el versículo 2 de Miqueas 1 oíd pueblos esta atenta tierra y cuanto hay en ti y Jehová el Señor el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra y se derretirán los montes debajo de él y los valles se hendirán como la cera delante del fuego como las aguas que corren por un precipicio y en hebreos y en hebreos el capítulo 12 y el versículo 25 leemos esto mirad que no desechéis al que habla porque si no escaparon porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos ahora Señor Dios añade tus bendiciones a la lectura de tu palabra y danos a cada uno de nosotros hoy lo lo que tú quieras darnos a conocer para que salgamos de aquí y sintamos que hemos estado en tu presencia y podamos seguir adelante con una una nueva visión y con un mejor entendimiento y con más determinación que la que teníamos cuando entramos en este edificio porque lo pedimos en el nombre de Jesús amén se pueden sentar miren sin duda si yo hubiera oído ese texto ser leído para un mensaje de navidad yo hubiera dicho que no es esa una lectura rara para navidad mi propósito al hacer esto era para traerle a la iglesia algo quizás tal vez un poco diferente porque en la radio durante la navidad ustedes estarán oyendo la antigua historia conocida vez tras vez de los magos viniendo del este y hallando al niño cristo y la adoración de los pastores y la aparición de la estrella y todas estas historias de navidad que forman parte de nuestra creencia religiosa de hoy y todos están muy bien estoy agradecido por eso pero yo pensé en la iglesia esta mañana y probablemente nuestro pastor quizás esta noche o el próximo domingo estará trayendo un mensaje de algo sobre eso y entonces yo pensé para darle a la gente un cambio de algún otro punto de vista sobre navidad y yo yo escogí este texto miren solo unas cuantas palabras y ahora estoy viendo que ustedes están intercambiando lugares algunos de pie algunos sentados y eso es eso es amabilidad y pronto tendremos espacio para que nosotros no podemos lo sentimos que no podemos permitir que se llenen estos pasillos ya que el capitán de los bomberos no nos permitirá hacer eso pero tendremos una pequeña inyección muy pronto si es la voluntad de Dios ya comenzaron en ella y eso es tan pronto como podamos lo terminaremos y será un lugar totalmente diferente cuando se trata de los materiales del lugar realmente nada del viejo tabernáculo quedará expuesto será tendrá vitrales tendrá fachada de ladrillo habrá será completamente diferente pero el antiguo edificio permanecerá aquí porque tenemos un propósito para eso ven dejar que permanezcan las paredes antiguas ven y solo lo vamos a recubrir y lo cubriremos con piedra y demás pero simplemente permanecerá igual miren la navidad me gustaría que la gente realmente entendiera pudiera entender en este mundo lo que la navidad realmente es miren primeramente la palabra navidad es como una una expresión católica significa Cristo N A B I D A D significa la misa de Cristo ven ordenada o iniciada por la iglesia romana y Cristo no nació el día 25 de diciembre que lo que yo fui ajá solo es una completa conglomeración de dogma eso es todo todo el mundo como dijo el profeta ha llegado a ser una llaga putrefacta eso es correcto solo simplemente no hay lugar limpio en ninguna parte todo día festivo está apoyado por un pues Santa Claus tomó el lugar de la navidad del nacimiento en el pesebre el conejo y las gallinas y los sombreros nuevos han tomado el lugar de la resurrección y en donde aparece Dios en todo esto ven la razón de esto es porque el hombre en lo comercial pues ellos comenzaron a comprar regalos de navidad hace meses y que es sino solo una característica pagana no hay nada piadoso al respecto o ellos tratan de decir los magos dieron regalos ese solo es un oasis para la excusa del diablo si ustedes quieren dar algo que sea su vida a Cristo no se la den unos a otros décenla a él para eso murió él ese es el propósito de él venir ven pero ha llegado a tal grado que es 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 una maldición para los niñitos algún vecinito cae abajo puede que tengan abundancia y el otro muchachito no tiene nada y se quedan mirando y es que es que simplemente todo está totalmente mal eso es todo y los comerciantes aumentan sus mercancías en estos lugares ellos pues mi esposa fue a comprar algo para algunos muchachitos y de eso hace como tres semanas dijo oh ya vendimos todo todo el inventario este año ordenamos el doble ya lo vendimos todo tres o cuatro semanas antes de tiempo de comenzar las compras oh que gran plan comercial es este y después de todo saben ustedes como comenzó la navidad esto que llamamos navidad la misa de Cristo aquí está la historia de ello solo un pequeño apunte que tengo escrito aquí en una página acabo de terminarlo ese año pasado antes que trajera las siete edades de la iglesia que las enseñara aquí tomé el concilio de Nicea el concilio antes de Nicea y el concilio después de Nicea y los padres de Nicea y las dos babilonias de Islop y el libro de los mártires de Fox y todos porque yo había oído a ministros citarlos pero yo quería leerlos por mí mismo para ver para que yo yo supiera cuando se los leyera o le dijera a la gente porque Dios va a ser que responda en la ley del juicio por lo que le diga a la gente así que yo no debo decir lo que alguien más dijo que leyó yo quiero leerlo por mí mismo ven y saber miren realmente la navidad Cristo yo creo y casi puedo comprobar como la resurrección puede ser comprobada al contemplar al creador como fue que el crió toda esta vida botánica y como todo lo que está cumpliendo su propósito debe morir y si muere vuelve a vivir porque tiene vida perpetua pero de la única manera que puede volver a vivir es si es una semilla germinada miren Dios mismo se expresa en esa creación y muestra que todos estos dioses paganos y cosas que nosotros tenemos no están correctos ven ellos solo son filosofía e imaginaciones pero el el que creó el cielo y la tierra se expresa de nuevo el mismo por medio de su creación lo que él es en su programa y luego si han pensado alguna vez cuando Cristo nació el hijo de Dios porque nació él en un pesebre en un establo y estuvo en un pesebre porque él era un cordero no pudiera haber nacido en casas los corderos no nacen en casas y luego se fijaron cuando ellos lo llevaron al calvario y como él no pudo huir él tenía esta cruz puesta sobre él él fue azotado hasta que su espalda estaba sangrando y pero ellos lo guiaron a él ellos guiaron al cordero al matadero ven él era un cordero bueno y si todos estos testimonios de la naturaleza lo que él era cuando nacen los corderos en diciembre o en abril ciertamente ven solo son tonterías ven el pensar tal cosa esto fue hecho por la iglesia católica romana antes de llegar a ser la iglesia católica en Roma cerca del 606 después de Cristo más o menos por allí o el 306 mejor dicho miren nos damos cuenta que los paganos romanos adoraban a Júpiter el cual es el dios sol y ellos adoraban a Astarte la cual era la diosa luna o en otras palabras la madre de la la madre del cielo bueno para presentar esto ellos dijeron que Astarte o la diosa la madre del cielo ya no existía y se reflejó en María así que todavía permanece siendo idolatría conectando el cristianismo con la idolatría luego también y ellos permitieron o adoraron y reverenciaron el cumpleaños de su dios sol el cual era Júpiter es cuando el sol del primero de diciembre hasta el 25 de diciembre no cambia está pasando por su capricornio y a propósito yo recorto un pedazo del periódico que quiero leerles en alguna ocasión simplemente lo sorprenderá ustedes hablan sobre lo que sucedió aquí en el río aquel día yo quiero mostrarles el hallazgo en Jerusalén para confirmar eso solo hace unas cuantas semanas que salió en un periódico algo que ellos hallaron en Jerusalén hace solo unas cuantas semanas y seguro confirmará la aparición de San Gilakim en ese mismísimo tiempo y con enviar el ministerio si ven miren nunca lo supe hasta hace solo unas cuantas semanas y aquí está en el periódico ahora fíjense cuando cruzó eso es es en eso ven miren después del 21 de diciembre los días comenzarán a cortarse un poquito cada vez o cada día se alargará un poquito hasta que llega alrededor de julio luego comienza a cortarse otra vez hasta que llegue exactamente y ese simplemente es el tiempo de relajación y los paganos romanos dijeron que ese era el cumpleaños del Dios Sol del primero de diciembre o el 21 de diciembre hasta el 25 de diciembre ellos tenían el el circo romano las carreras de carretas y cosas así en ese durante ese tiempo bueno entonces cuando los cristianos o los cristianos romanos añadiendo su dogma para alcanzar a ambos lados tanto a los paganos como a los cristianos ellos dijeron si es el cumpleaños del Dios Sol solo hagámoslo del todo el cumpleaños del Hijo de Dios allí tienen su 25 de diciembre para su misa la misa de Cristo oh que cosa tan terrible ven miren para conectar pues ustedes dicen que no se ve igual que cualquier otro día si pero conectar a Cristo con lo pagano la mismísima cosa que el vino a abolir ellos lo vuelven a conectar a el con eso otra vez ven esa es la cosa que está mal y Santa Claus un anciano en Alemania llamado Chris Kringle iba dándole regalos a los niños en el día de la misa de Cristo él era un católico y ellos lo hicieron un santo ahora es a Nicolás ven es mejor que yo solo ellos eso ustedes saben eso de todo modo ven tocamos eso en las edades de la iglesia pero esta mañana lo que yo quiero decir es esto que este próximo día de Navidad no encuentra al mundo en una mejor condición que lo que estaba hace mil novecientos o mil años cuando Cristo vino no es nada diferente casi en la misma condición como estaba entonces así es ahora ellos si yo sacara una conclusión de lo que o un texto de lo que yo voy a decir sería la caída del mundo en pedazos cuando Cristo vino en la Navidad hace mil novecientos años el mundo se estaba cayendo en pedazos todo había llegado a una contaminación el mundo religioso había sido contaminado el mundo romano moralmente estaba en su punto más bajo la inmoralidad del mundo los judíos habían dejado a su Dios y habían tomado su sagrada fiesta solemne y le habían hecho una tradición ritualista Dios se había apartado de ellos y ellos sabían que había algo que tenía que suceder todo el mundo lo sabía para mantenerlo unido se estaba cayendo en pedazos y ese algo que pudiera mantenerlo unido toda nación a su propia manera estaba buscando algo o a alguien que viniera y lo mantuviera unido si ese no es el cuadro hoy en día yo no conozco al mundo está buscando algo que lo mantenga unido está exactamente como fue hace dos mil años el mundo hace dos mil años estaba buscando un Mesías que mantuviera la cosa unida pero hace dos mil años Dios le dio al mundo un Mesías porque si estamos esperando algo y buscando algo Dios nos lo enviará y el mundo ahora después de dos mil años ha vuelto a entrar en la misma condición que estuvo hace dos mil años se está derrumbando las naciones no hay no hay ninguna fundación en ninguna parte el comunismo el catolicismo el protestantismo la política la moral todo se ha caído en pedazos y ellos están rogando por un Mesías pero aquí está lo que quiero decir si él viniera lo recibiríamos a él o hiciéramos lo que ellos hicieron lo rechazaríamos lo rechazaríamos sabemos que es lo que realmente necesitamos algunas veces queremos rogamos por nuestros deseos y algunas veces nuestros deseos no son nuestra necesidad debemos darnos cuenta que no entendemos lo que nosotros necesitamos creemos que sí pero Dios prometió suplir nuestras necesidades y eso él lo hará miren que si mi pequeño José de siete años quisiera ir a casar conmigo y llorara y gritara para coger mi escopeta automática cargarla con balas ¿puedo matar un conejo papi? bueno yo yo no le pudiera permitir hacer eso sin embargo él él piensa que él la necesita pero yo sé más sobre eso que lo que él sabe y que si su bebito de un año y medio lo viera rasurándose con una navaja y gritara y llorara por esa navaja sin embargo porque lo vio a usted rasurándose él quiere hacer la misma cosa pues usted sabe que es lo mejor para él sin embargo usted usted no le permitiría que la cogiera porque si usted fuera un padre sensato usted no haría una cosa como esa sino que la mantendría fuera de su alcance y luego muchas veces nosotros queremos algo que es contrario a lo que Dios sabe que nosotros tenemos necesidad así que él no nos lo daría y ellos estaban rogando por un mesías ellos querían un mesías pero aquí está lo que era ellos lo querían a él de la manera que ellos querían y Dios lo envió de la manera que él lo quería a él y ellos lo rechazaron y ellos lo vuelven a hacer hoy hacen la misma cosa hoy ellos lo volverían a rechazar ellos hacen la misma cosa ahora como ellos lo hicieron en aquel entonces ¿por qué? por la misma razón la misma razón él vino en aquel entonces y sabemos que él vino él vino y a ellos pero él no vino en la forma ni de la manera que ellos deseaban que él viniera y si Dios nos enviara algo hoy en día nosotros estamos clamando por eso y la iglesia y cuando Dios lo envía no lo queremos no viene a satisfacer nuestro antojo denominacional no viene a adaptarse con nuestro nuestro concepto teológico de ello algunas veces pero es la la mismísima cosa por la que rogamos la misma petición que pedimos ante Dios Dios nos la envió y nosotros la rechazamos nosotros queremos un regalo navideño de parte de Dios pero lo queremos de la manera que nosotros lo queremos Dios lo envía de la manera que nosotros lo necesitamos él sabe lo que la nación él sabe lo que la iglesia necesita pero nosotros pensamos que nosotros sabemos pero él sabe realmente lo que es miren como yo dije hace unos cuantos minutos hemos llegado otra vez a esta navidad con el mundo cayéndose en pedazos solo nombremos unas cuantas cosas que yo anoté aquí miren la inmoralidad del mundo casi nunca estuvo en un estado más bajo yo yo tuve un artículo aquí del que me gustaría leer un par de párrafos fue hallado en un un periódico el Standard Barrier de África dice la muerte de la modestia la modestia femenina esa hermosa cualidad que Dios ha puesto en la familia humana para proteger su estándar moral se está muriendo hoy ya que mujeres y muchachas inocentes han doblado sus rodillas a la diosa de las modas y no titubean para conformar la más extrema indecencia de los modestos estilos modernos tengo como una página de ello aquí como nunca oí tal cosa y el sex appeal es considerado como legítimo tanto entre cristianos y los que no son cristianos mientras que nuestro precioso hermano Argan Bright y yo veníamos por la carretera temprano esta mañana estábamos hablando sobre el tema es difícil encontrar una muchacha con la suficiente modestia que se sonroje han escuchado tantos chistes sucios y obscenos y pues uno no puede decir nada para hacerlas que se sonrojen cuando hace unos cuantos años cuando apenas era un niño con una cosita incorrecta sus rostros cambiaban de color una pequeña pasaba y si las pequeñas faldillas de otra muchachita se mostraban en la escuela y yo estaba parado hablando y cuando ella la miraba y veía las faldillas de esta muchachita expuesta su carita se sonrojaba y ella se alejaba de mí una muchacha de 16 años pues que esa es la cualidad dada por Dios para proteger nuestras morales luego se dan cuenta del por qué yo clamo en contra de tales tonterías como las que estamos presenciando hoy en día llamándonos a sí mismos cristianos y las mujeres vistiéndose y actuando y hombres fumando cigarrillos y todo lo demás y comportándose de esta manera y ministros en el púlpito comprometiéndose y ni siquiera le permiten venir al púlpito a predicar en contra de tal cosa me pregunto me pregunto si no estamos haciendo eso hoy en día como ellos lo hicieron hace dos mil años gracias 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 Gracias.